En la época en que yo me salí del día de la protesta, ya tenía por día alrededor de unos 14, 15 años, y me fui a cantar con Flux, ¿ustedes son de Medellín? Se fue para Medellín, allá vivió 15 años. Ya viví 15 años en Medellín, y terminé con Flux, para mí fue algo muy duro, el salir de una orquesta tan famosa como la de Flux, se ganaba mucho dinero, pero hubieron ciertos problemas dentro del grupo, y yo quería independizarme. Bueno, llegó el momento de la independización de IOE, y para mí fue muy fuerte, una decisión no fue rápida, fue ya muy madurada, más sin embargo, al salir, yo sabía que el golpe iba a ser fuerte. Me enfermé, me dio tiroides, me metí al mundo de la droga, casi un año o más, y eso me lo puso, me arruinó. Una emisora de Barranquilla anunció su muerte. Exactamente. La noticia salió en los cables internacionales. Exactamente. ¿Cómo hizo para recuperarse? Para mí fue muy fuerte, te voy a contar algo, yo estaba leyendo el periódico, y en una página parece que murió yo de Arroyo, para mí fue impresionante. A usted mismo leyendo su muerte. Exactamente, para mí fue impresionante, puesto de que, pues yo estaba enfermo, pero no tan poco así como para que hicieran semejante cuestión, y comienzo yo a llamar a las emisoras como podía, llegó un momento en que emisora fuente, me contesta a mí, pues creo que resaccioné, tal vez así, ah, pues si usted murió, y comienzo yo a llorar por ese teléfono, pero Dios mío, ¿cómo es esto? Bueno, eso es una parte de la historia mía que parece impresionante, o sea, para mí todavía es impresionante, y yo creo que parte del éxito y del amor que tiene Colombia y el apoyo, ha sido pues, que yo cambié de inmediato, no voy a ver eso, fue un cambio rotundo. ¿Cómo logró cambiar y salir del mundo de la droga? Yo salí de ella de un sitio, o sea, decidí de un momento ya no más, puesto de que llegué al tope, ¿no? Llegué al tope, llegué a un momento peligrosísimo en la vida de uno en que uno tiene que tomar decisión, o sea, no voy a decir que no, que lo voy a ir dejando de a poquito, de a poquito, no sé, no. A fondo y de una, de una, sí, como se dice, de una, es la única manera de uno salir de un infierno, de algo, de una cosa randantesca, y la gente al ver, pues, ese parámetro, está inmenso, al pasar un vacío, pum, pum, y la gente, pues, me vio gordo, me vio diferente, con eso el apoyo ha sido, hasta este momento, para mí ha sido impresionante, y creo que el mismo apoyo de la gente, me ha dado más inspiración, me ha dado más serenidad, y el cariño de mis hijas, porque yo soy un hombre demasiado casero, yo soy un hombre que no salgo de mi casa, sino para algún compromiso, y creo que eso me ha conservado bastante. Pero tiene siete hijas, y tiene, o siete hijos, y varios matrimonios. Sí, bueno, aquí en Colombia no existen los matrimonios civiles, pero sí tengo siete, con cuatro mujeres. Para mí, eso fue, pero esos fueron los tiempos de Fruco, cuando uno estaba más mozo, era uno más bandidón. Entonces, ahí fue cuando comencé yo a hacer los niños. Ahora que yo estoy ya mayor, ya tengo una niña ya de 15, va para 16 años. ¿Usted le dedicó incluso el tema de su primer disco con Fruco? ¿Y usted le creen? Es exactamente, es exactamente. Y, o sea, los niños son un termómetro. Yo estoy componiendo un tema, ¿no? Ahora tengo las dos, sí, a mí, a las menores. Por ejemplo, cuando yo iba a Navarra, yo todo le debo. Y yo, o sea, yo veía que le dije, yo ya como lo escucho cantar en el baño, ¿no? Porque yo siempre canto en el baño. Después le pregunté a mí, que, ay, papá, papá, ay, papá, y, epa, este tema va a funcionar porque ya a los pelados se les está grabando. O sea, hay algo que les funciona en el cerebro de los nenes, que se les va pegando. Entonces, hay que buscar algo, o sea, como un estribillo, algo así. En algún momento manifestó que solamente quería tener hijos varones, ¿verdad? Sí. ¿Y hoy cuántos tiene? No, tengo seis. Tengo seis niñas. ¿Seis niñas y dos varones? Y un varón. Y un varón. Pero eso de no querer sino tener hijos varones, ¿no es un poco la característica de los caribes, celosos, machistas, absorbentes? Tal vez sí. Y Dios me la puso al revés. Dios me la puso. Una venganza. Sí. Me puso seis niñas y lo más pesado es que estoy enamoradísimo de ellas. O sea, la una me cogió la chancueta, la otra me dejé y se me abraza. O sea, me hacen una falta increíble. O sea, no es lo mismo decir que sentir ya la cuestión. Treinta y nueve hermanos tiene usted. Usted es el hermano número cuarenta. Algo así. ¿Usted los conoce a todos? Sí. Estamos regados en el mundo, o sea, estamos muy regados. ¿Hay más músicos? No, el único músico de toda la familia de Arroyo González soy yo. ¿Y cómo es su relación con sus hermanos? Bueno, bastante estrecha y soy muy consentido, muy mimado por ellos. La mayoría de ellos están en Venezuela. ¿Y con sus padres? ¿Los volvió a ver? ¿Qué hay de ellos? Siempre los veo, ¿no? Mi mamá vive en Cartagena y mi papá en San Andrés. Y yo paro en esos dos paraísos. Hombre, ¿y usted cómo compone una canción? Porque usted no lee música, pero ese proceso hasta que uno ya como escucha. A ver, ¿cómo es eso? Es innato. Es innato. Es bastante innato. O sea, para mí todavía no tiene explicación. Yo voy haciendo de a pedacitos. ¿Y escribe? Sí, voy escribiendo y después lo voy uniendo. Voy uniendo como una especie de rompecabezas. Y hay veces que hago un tema que viene siendo parte de cinco o seis temas que he compuesto. Yo los uno y hago un solo tema. Un rompecabezas, más o menos. Exactamente, sí. Este es el momento en que yo voy a grabar, digamos, entre dos meses. Porque yo me voy para Europa. Y duro más o menos ese tiempo, ese espacio. Y es el momento en que apenas llevo dos o tres temas preparados. ¿Cómo se selecciona un LP? ¿Es un criterio comercial? ¿Es una fórmula que está muy estudiada? O en el caso suyo, es un poquito de chandé, yoesón, merengue, salsa. ¿Cómo es eso? Bueno, tú me has dicho exactamente. Yo miro, yo hago un LP y pienso en la topografía del país. Y entonces voy haciendo un temita para la costa norte, un tema para la costa pacífica, para la sabana de Bogotá, para Antioquia y Alicencio. Y resulta que esa misma topografía es mundial. ¿Usted qué pasa? Que los premios salen con un comercio bastante mundial. ¿Usted se inspira mucho en la música del Caribe, en Haití? Bueno, hay una combinación que yo estoy haciendo que nosotros le llamamos yoesón. Yoesón. Es una combinación precisamente de lo que tú me estás diciendo, música haitiana, más yo le voy poniendo como una especie de sazón. La voy sazonando de una manera en que se ha vuelto un estilo muy diferente, bastante diferente y muy peculiar. O sea, muy original. Apenas suena la orquesta y suena yo de arroyo, pues ya todo el mundo reconoce quién es la persona, quién es el artista que está sonando.